Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a este canal y a un nuevo video. Como ya se habrán dado cuenta, he estado haciendo unos cuantos videos por Pensilvania porque me llaman mucho la atención las oportunidades que ahí se pueden encontrar y los precios de las casas. Así que esta vez les pedí ayuda a mis amigos de televisión, como siempre, para que nos muestren las oportunidades que ahí se pueden encontrar, específicamente las casas baratas. A continuación les voy a mostrar un recorrido que hicimos por una casa de una pareja, la cual les costó nada más y nada menos que $10,000 por dos unidades. O sea, dos casas prácticamente en una, dos casas en una, una a un lado de la otra. Ya sé que ustedes se estarán preguntando, ¿cómo es esto posible de que una casa te cueste $10,000? Estas casas las consiguen esas personas a través de subastas que hace el Estado o los bancos. Y esto sucede porque los dueños anteriores han dejado de pagar la casa, o sea, el préstamo, o han dejado de pagar los impuestos. Porque aquí en Estados Unidos, aunque tú compres tu casa, tienes que pagar un impuesto cada año. Entonces estas personas dejan de pagar y el banco, pues se las quita. Y para que no se pierdan totalmente, pues las subastan. Algunas de estas casas se encuentran destruidas y la gente por eso la consigue a estos precios. A esta pareja en específico, su casa les costó $10,000. Eso sí, que ellos la encontraron destruida y le hicieron muchísimas remodelaciones. También sé que hay personas que pueden conseguir casas hasta a $2,000. Así que sin tanto hablar, los dejo con el recorrido de esta propiedad. Cruz, ella es nuestra amiga Aimee. Hola, hola. Ella también es creadora de contenido. Y es Cruz, una televidente ecuatoriana que conocimos aquí. Sí, qué bueno, bueno, pasen, pasen. Estoy grabando, Cruz, estoy grabando. No hay problema. ¿Y podemos saber qué costó esta casa? Bueno, pero la compramos, era bien económica. Creo que costó menos de $10,000. ¿Qué? ¡Wow! Pero nosotros la arreglamos, o sea, todita estaba desbaratada. Había que ponerle todo, le hicimos nuevo. ¡Wow! ¿Por $10,000? Sí. ¿En qué año? En el año 2016, en el 2016. ¿Qué fue ahorita? No hace mucho. Pero tuvimos que remodelar completamente. O sea, todos le pusimos techo, piso, paredes, todo remodelamos. Pasen, pasen. Es que yo recién llegué a Ecuador, recién el día ayer. ¿Y qué? Sí, y hoy venimos para acá. ¡Ay, pero mira eso! Y recién tengo la maleta aquí, miren. ¡Ah! ¡Bien! Sí, bienvenido. Este es el primer piso allá. ¿Necesitas que le ayude con la maleta más rica? ¿Qué tenemos aquí debajo, en el primer piso? En el primer piso tenemos aquí un cuarto y todo para allá. Ok. ¿Pero cocina y esas cosas? Sí, todos, todos. Pues sí podemos pasar, si desea ver. Vamos. ¡John! Pues es que la amiga es una viajante, acabó de llegar de Ecuador. ¡John! ¿Estamos por aquí? Está muy linda. Sí, está bien bonita, se ve muy acogedora. Ayme, preséntatele tú a él. ¿Quién tú eres? Yo soy Aimé David, hago contenido igual que los stories. Oh, ¿sí? Sí, está radicada en Nueva York y hoy anda aquí con nosotros. Oh, qué bueno. Enseñando un pedacito de Pensilvania. Sí, conociendo nuevos lugares. ¡Qué bueno! Bienvenido a nuestra casa. Muchas gracias. Entonces, ¿a qué explica de Aimé? ¿A qué es lo que tú te dedicas para que ella sepas? Ah, yo me dedico a todo lo que es la construcción, pero más yo me concentro en lo que es el tipo de lo que es pintura. Bueno, tiene el nuevo teléfono también ahí. Las acabas. Bueno, mi esposo se dedica a todo lo que es remodelación, chirac, todo lo que es también la construcción en general. Pero más énfasis también porque tiene muchísima experiencia, como 30 años de experiencia en pintura. Todo lo que es pintura por cuerpo. ¿Puedes un número de contacto ahí para que la persona? Y por dentro. Bueno, el teléfono es de nosotros que estamos a la orden aquí. Todas las personas que quieran remodelar su casa y tenerlas bien bonitas. El teléfono es 201-952-6169 y el 201-973-6976. Ok. Estamos a la orden. Con Cruz y John. Con Cruz y John. Vamos a seguir en el tour de la casa para ver. ¿Esta la remodelaron ustedes mismos? Sí, mi esposo con otro trabajador, pero la pintura le dio él el toque. Porque él es el que sabe de la pintura. Porque él tiene experiencia, más de 30 años de experiencia en pintura. Está bien bonita la casa, me encantó. Cruz, adelante. Cruz, para. Tengo visitas, vienen acá. Y mi esposo es bien especializado en hacer los gabinetes porque esta casa cuando la compramos tenía los gabinetes originales. Sí, entonces nosotros no le botamos los gabinetes originales ni el counter, le dejamos también. Y él los volvió a pintar y quedaron como nuevos. O sea que en eso nos sacamos. En tu novidad tiene como alrededor de unos 60, 70 años. Es una casa grande porque este es el área de lavado aquí, todo, ¿verdad? Sí, pero él como ha estado de pintura, la remodela, los pintas nuevos. O sea, los gabinetes tienen un baño aquí abajo. Sí, tiene un baño. Tiene para acá también los dos. Ok. ¿Tiene patio? Sí, tiene patio. Y tiene un garaje. Oye. ¿Por dónde se baja el patio? Por ahí. Este es el, la cocina. No, pero mi amor, primero que termine el patio. Me cae afuera y ahí vamos a un poco otro lado. Oye, es pequeño. Hay una casa de 10 mil dólares, entonces tú ponesla a tu gusto, al paso, ¿no es así? Sí, 10 mil, paliño, pero para arreglar la costa. ¿Qué tiempo se llevaron ustedes remodelándola? Obvio, bastante tiempo porque yo venía desde New Jersey. ¿Cómo a trabajarla? Vamos a trabajar los sábados y los domingos. Oh, ok. ¿Qué te parece esa idea, eh? Increíble. Miren, todavía las papas están adentro. Aquí hay papas. ¡Guau! Papas, tomar. Miren que aquí el melón, la sandía se da. Claro que te creas, eh. Sí. Sí, eso siempre, está todo siempre aquí. ¿Y ese es el garaje? Parece una casa. ¿Esa es la marquesina de la casa? Sí, es el garaje. ¿Pero tiene entrada por otro sitio? Ah, ¿por aquí? Sí, está en el drive. Mira eso. Oh. Y a simple vista, así parece como una casita. Está bien bonito. Ya tengo ya el permiso para echar el cemento aquí. Ya lo único que nos queda terminado es el drive. Ya todo listo. Guau, está muy bonito. ¿Entonces arriba están las habitaciones? Sí. ¿Vamos a mirar cómo se ven? Entonces, vamos a mirar cómo se ven. Entonces, vamos a mirar cómo se ven. Entonces, vamos a mirar cómo se ven. ¿Y las posiciones afuera ya las firmaron o no? Todavía cuando salgamos hacemos. Todavía cuando salgamos hacemos. Ajá. Tengo todo el cerramiento de mí. Yo también puso el piebo de la panera. El pato. Sí. Aquí hay otra entrada también. También hacemos eso. Por ahí tiene otra entrada. Ya entra independiente. Entonces, ¿ustedes rentan una parte de la casa? Bueno, ahorita mismo no la tenemos rentada. ¿Y por qué? Un solo muchacho está ahí. Pero exactamente porque... ¿Eso es dinero que se está perdiendo? ¿No tiene rentado? Pero hoy tiene familia. Oh, esta es la parte de... Esta es como la sala. Sí, esta es otra sala. Oh, no, no. Esta es la sala. Esta es una parte... De la casa del primer piso. Sí, todavía estamos en el primer piso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info tenía como 40 años de alfombra aquí y yo lo dije y lo dejé naturalmente con este mismo piso el mismo piso estaba aquí como 40 años la alfombra cubierta por una alfombra wow wow y lindo está vamos a salir con el chile en frente el de arriba el de arriba ese ya que nosotros la vimos la casa la casa bonita mira que galería es es Jaime porque ellos supieron elegir los colores que tremenda galería vamos a hablar de como se le da aquí esta es la puerta para sacar las herramientas oh mira esta es la puerta de Baja B si esa es la misma porque yo salgo por ahí ahí vienen los culpables dame enfoquemos la de aquí de la distancia a ver como se ve aquí se ve rosas pero que pasa que vienen muchos bichos entonces no deja madura la casa de 10 mil pesos yo diciendo la casa de la de 10 mil pesos que tremendo el portón también es una super propiedad el de arriba y de acá el portón así que él sabe de diseño si hay para lo que quieran trabajar para este pueblo siempre hay oportunidades aquí aquí siempre hay trabajo para más personas que llegan claro aquí hay para todos para hombres y mujeres aquí trabaja en el tiempo de verano se abre mucha fuente de trabajo y eso es muy bueno para los hombres es lo que es toda construcción y para las mujeres las factorías que pagan es a 18 a 20 la hora y justamente de aquí las factorías están cerca está mucha factoría que se movió de New Jersey de Nueva York ¿a qué tiempo aproximadamente? de aquí de mi casa quizá unos 10 minutos o 15 minutos están las factorías ¿y ustedes vivieron en este lugar? ¿dónde vivían? oh la primera casa que yo compré justamente diga mami ¿dónde vivían de primero? primero vivíamos vivimos en Wilbury en la 62 en Wilbury 62 ¿y ustedes vinieron de Ecuador a Wilbury? no nosotros venimos de Ecuador nosotros venimos de Ecuador hace 30 años ¿por eso no quiero decir? ¿esa fue la pregunta? sí primero vivíamos en Richfield Park, New Jersey luego en Hackensack y de Hackensack ya nos mudamos para acá nosotros fue un proceso bien largo porque conocimos aquí en el 2013 en el 2013 fue que miramos la oportunidad acá y ahí nos gustó yo le dije a mi esposo si no es ahora no es nunca porque ahora o nunca yo le dije mi amor vamos y venimos y compramos la primera casa arriba que es por la 62 en Wilbury ¿cuándo fue tu esa primera casa? bueno esa nos costó como 26 mil pero había que hacerle también más arreglo oye con piscina me gustó porque tenía una piscina atrás bien grande pero lo que pasa es que era piscina dentro de la tierra que eso ya no hay y bueno la remodelada también costó pero yo le decía a mi esposo en Ecuador con 26 mil dólares tú te compras solo un terreno y aquí tienes una casa aunque nos vayamos arreglando de poquito en poquito pero un día ya va a quedar hecho claro entonces ya así y viajes de New Jersey más de 7 años de viajes yendo y viniendo nosotros veníamos desde el jueves por la noche que yo trabajaba porque yo trabajaba en una clínica en New Jersey entonces yo salía el jueves por la tarde y al jueves por la tarde venía con mi esposo para acá a trabajar jueves, viernes, sábado y el domingo por la tarde ya me iba porque yo empezaba a trabajar el domingo por la tarde otra vez allá mucho sacrificio pero valió la pena mucho sacrificio pero valió la pena y esa primera casa que le hicieron la tenemos rentada y amigos hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy espero que les haya gustado si ustedes quieren tener más información de todas esas oportunidades que se pueden encontrar en Pensilvania los invito a que sigan el canal de televisión y ahí van a encontrar muchísima información sobre todos estos temas nos vemos otro día en un nuevo video muchas gracias por ver gracias por ver gracias por ver